Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen González y bienvenidos a las D-News. Los fans de Arena Grande no tienen idea de quiénes son las Spice Girls y se entiende porque es una generación diferente. Sin embargo, con tanta tecnología y redes sociales, es extraño que nadie sepa quién es el Girl Group. La cantante tuiteó parte de la letra de la canción Say You'll Be There y todo mundo se volvió loco pensando que era nuevo material. Sin embargo, ella respondió, no muchachos, son las Spice Girls o acaso soy tan vieja. La viuda de Chester Bennington, Talinda, tuitea el orgullo que siente por su hijo que es tan talentoso como su padre. Estamos hablando de Jamie Bennington, de 21 años, quien en realidad fue el primer hijo de Chester junto a su exnovia Elka Brand. Al momento, Jamie dice que solo quiere hacer buena música y parece que hizo orgullosos a muchos de sus familiares. Spotify ha decidido eliminar cierta música innecesaria y es que recientemente se lanzó una lista de bandas racistas que apoyan a Donald Trump. Esta no pasó desapercibida por la empresa y decidieron hacer una lista especial llamada Patriotic Passion, la cual describen como música por la que vale la pena pelear por América. Y eso ha sido todo por hoy, aquí a través de las D-News y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de D-99.